Los dos adultos que se encuentran junto a la pequeña celebran y se ríen de esta terrible situación. Incluso uno de los sujetos pide que la menor agarre la botella de licor para grabar el hecho. Este video que ha causado gran indignación habría sido grabado en un asentamiento humano en la provincia de Talara, en Piura. La policía logró identificar al sujeto. Este sería la actual pareja de la madre de la menor. ¿Por qué permitió que a su hijo le dieran cerveza, amiga? Tiene tan solo un año y siete meses y estas personas la obligan a tomar licor. Por este terrible hecho, ambos fueron intervenidos por las autoridades y trasladados a la comisaría de Talara Alta, hasta donde llegó el padre de la menor. Este caso fue asumido por la Fiscalía de Familia y la pequeña quedó en custodia de su padre.